¡Ping-Pong! Bebé-Ting ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, amigos! ¡Qué divertida actividad deberíamos hacer hoy! ¡Oh, wow! ¡Mira! Hay una caja del tesoro. Me pregunto qué hay adentro. ¡Vamos a abrirla! ¡Wow! ¡Muchos huevos coloridos! Mmm... me pregunto a quién pertenecen estos huevos. Demos un vistazo a este huevo primero. ¡Wow! ¡Parece un huevo de dinosaurio! Si es un dinosaurio con un peine amarillo como un gallo... ¡Ajá! ¡Un gallimimo! ¡Wow! ¡Eres muy veloz! ¡Gallimimo! ¡Dururudurú! ¡Gallimimo! ¡Dururudurú! ¡Gallimimo! ¡Dururudurú! ¡Gallimimo! ¡Wow! ¡Tiburón gallimimo llegó de primero! ¡Sabía que podías! ¡Felicitaciones, tiburón gallimimo! Todos estos deben ser huevos de dinosaurio. ¿Cuál huevo deberíamos echar un vistazo ahora? ¡Wow! ¡Hay tres cuernos fuertes y afilados! Amigos, ¿saben qué dinosaurio es este? ¡Tienen razón! ¡Es el fuerte y poderoso Triceratops! ¡Triceratops! ¡Tururú turu Triceratops! ¡Tururú turu Triceratops! ¡Tururú turu Triceratops! ¡Tiburón bebé solo ha comido hierba desde que se convirtió en un Triceratops! ¡Es porque ellos son herbívoros! ¿Está delicioso? ¿En qué dinosaurio deberíamos convertirnos ahora? ¿Qué dinosaurio tiene un cráneo grueso y duro? ¡Así es! ¡El cabezón Pachycefalosaurio! ¡Pachycefaló! ¡Dururú turu Triceratops! ¡Dururú turu Pachycefaló! ¡Dururú turu Triceratops! ¡Su cráneo es muy duro! ¡Asombroso! ¡Llegamos al último huevo de dinosaurio! ¡Ay! ¡No crees que es un dinosaurio aterrador, ¿verdad? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Es T-Rex! ¡El rey de todos los dinosaurios! ¡Todos huyan! ¡T-Rex! ¡Dururú turu T-Rex! ¡Dururú turu T-Rex! ¡Dururú turu T-Rex! ¡El tiburón T-Rex! ¡Está persiguiendo los peces! ¡Galli mimo! ¡Dururú turu Triceratops! ¡Dururú turu Pachycefaló! ¡Dururú turu T-Rex! ¡Dururú turu T-Rex! ¿Qué tal fue transformarte en dinosaurios? ¿Te divertiste? ¡Transformémonos en más cosas divertidas la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Gracias! ¡Gracias!